Así es. Y ahora sí, está firmando. Saluda Sara. Saluda Juli. ¿Qué pasa? ¿Estás firmando? Sí, pa, saluda. ¿Así? La caminata, papi. Acá, un poquito más arriba. Lo que yo quisiera es que firmas acá, mis hermanos. Si, papi, hicieras que firmas. De acá de arriba para abajo. No voy a hacer la chacra, papi. Lo índero. ¿Ah? Es su casita. Michoza. Adentro. ¡Ya! ¿No vi tu cámara? ¿Ah? ¿Está muerta? Cuéste queda, cuéste queda. No va. No va. No va, no va. No sé qué papas. Se lo despierta de abajo. Está ahí abajo. Lo que es mi papas ya está acá. Ahí está el celín. Todas ellas están allá. Nada, nada más muero. Pa quedan. Si no es muy rápido no se ve bien. Pero despacita y está nada. Ay, 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 ve cómo está, me ve cómo está, ya, ya. Este es lo que está perdecito, papa, se ve, ¿no? De parte arriba que está, no se ve la papa, ¿no? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál? Acá arriba que está, pues. ¿Cuál? No, esta ahí no va a llegar, ese es el truco. Ya, este, vamos, hasta allá vamos, Alvita, ya, ya nos regresamos, ya, ¿no? ¿Ah? Hay que bajarnos por acá abajo, así, allá en la, allá en esa roca, ahí hay agua, ahí, puqueala ahí. Vamos. Vamos a llenar agua. Vamos. Ya, vamos, Alvita, hasta allá, voy a ver, vamos, vamos, vamos. Ya es para que firmes para abajo, para que firmes, Alvita, vas a ver. Vamos, Alvita. Vamos, Alvita. Vamos a bajar por allá, pues, para bajar por allá. Pero, ya, este, para que vamos a bajar. Ya. ¡Papá! Gracias.